El clan Char para muchos es un caso de éxito político y una de las mejores representaciones de la mezcla entre política y negocios. En conclusión, políticos exitosos. Para otros representa todo lo que se puede rechazar de la política y lo que no debería ser en una democracia. Tal vez el escándalo de Aida Merlano cuando se descubrió la empresa criminal de compraventa de votos, le dio argumentos fuertes a aquellos que criticaban la forma de hacer política de este clan. Merlano no debe olvidarse, hacía parte del clan Char. En 2018 el clan Char le apostó a convertirse en el más poderoso del Congreso de la República, buscando pasar de un senador, Arturo Char, y un representante a la Cámara a sacar 10 senadores y 5 representantes a la Cámara. Al final logró 9 congresistas, 6 senadores y 3 representantes. Los 6 senadores son Ana María Castañeda, Antonio Zavaraín, Luis Eduardo Díaz Granados, Miguel Amín, Aida Merlano y Arturo Char. Los 3 representantes, César Lorduy, Karina Rojano y José Gabriel Amar. Para 2019 en las elecciones locales barrieron también en la costa. Lograron la gobernación del Atlántico con Elsa Noguera y la alcaldía de Barranquilla con Jaime Pumarejo. Además de la mitad de las alcaldías del Atlántico y tienen un control casi monopólico en la Asamblea Departamental y el Consejo de Barranquilla. Algunos académicos dicen que ese clan es lo que podría denominarse un autoritarismo regional. Es decir, en un territorio lo controlan todo. Controlan el poder político, el poder económico, hasta medios de comunicación y un equipo de fútbol. El disenso en un escenario de estos es casi imposible. Es como si no existiera una democracia en esos lugares. La Casa Char ha estado en el ojo del huracán desde hace algunos meses, producto del caso Aida Merlano. Y seguramente lo estará por los próximos dos años, ya que Alejandro Char aspira a ser presidente de Colombia. El caso Aida Merlano no es el único cuestionamiento al clan Char. De hecho, su principal crítica se centra en la mezcla de negocios y política y con ello la casi imposible separación entre el ejercicio público y el interés privado. Por ejemplo, el portal Cuestión Pública logró revelar el emporio económico de este clan, cuyo eje central es Supertiendas y Droguerías Olímpica. El año pasado registró 5,3 billones de pesos en venta, cifra que trepó al negocio de los Char al puesto número 13 de las empresas más grandes del país. Además, está Sociedad Futura Aeropuerto de Oriente SAS y Organización Radial Olímpica, la cual es su emporio en medios de comunicación. El mismo informe de Cuestión Pública sobre Arturo Char manifiesta que, al revisar y cruzar los datos de sus campañas políticas con las empresas Char, Cuestión Pública encontró que José Ángel C. Ayepes, el contador de su campaña electoral como candidato al Senado de la República para el periodo 2018-2022, es el gerente de Babacol, una de las empresas del emporio Char. Otro ejemplo de esas puertas giratorias es Freddy Najib Durán Vega, el gerente de la campaña electoral de Arturo Char al Senado en 2014, quien ha sido contratista de la gobernación del Atlántico. Toda una puerta giratoria. El virtual presidente del Senado Arturo Char deberá afrontar la indagación que lleva por el caso Aida Merlano. Además, tendrá un Congreso convulsionado, lleno de disputas y rumores de reformas de todo tipo, incluso de reforma tributaria. La pregunta es si Arturo Char está preparado para afrontar estos retos. Se cree que en los próximos meses el Congreso tendrá que debatir las reformas más importantes en muchos años y que afectarán a millones de colombianos.